La iniciativa Ciudadana Mexicanos Primero lanzó un video en defensa de la «transformación educativa» donde aparecen cinco niños haciendo una franca referencia a los actuales candidatos a la presidencia. Ricardo, Pepe, Andrés, Jaime y Margarita, cada uno caracterizado con rasgos propios de cada candidato y mencionando frases distintivas de los aspirantes presidenciales piden a la ciudadanía que voten por aquellos que apoyan la «reforma educativa». Que en esta elección se cumplan los sueños de todos los niños, no de los políticos, la educación no es negociable. El spot se transmite actualmente en Televisa y también aparecerá en las pantallas de Cienépolis.